Seguramente todos nosotros en algún momento de nuestra vida ya hemos sentido que Dios no nos escucha, que Dios no nos ama, y hasta hemos dicho, no, pero Dios no me hace caso, yo le pido tanto y Él no me da. Seguramente motivados por el Evangelio de hoy, podemos aprender un poquitito más, podemos ver cómo debemos pedir o cuál debe ser la condición para que Dios también pueda darnos algo. Así que acompáñame en esta reflexión, que vamos a tratar de este tema de cómo debemos pedir y también del tiempo que debemos esperar. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Hace pocos días escuchábamos en el Evangelio donde Jesús decía a sus discípulos, cuando oren, digan, Padre nuestro que está en el cielo, después pida el pan de cada día, lo que ustedes necesiten, vayan pidiendo que seguramente Dios les dará. ¿Y cómo puede ser que a veces nosotros pedimos, imploramos y Dios no nos da? Bueno, hermanos y hermanas, en primer lugar, tenemos que saber que Dios nunca nos va a dar algo que no sea bueno para nosotros. No solamente aquí, sino para nuestra salvación eterna. A veces pedimos cosas que pueden impedir o pueden alejar o pueden hacer con que perdamos la salvación. Entonces, claro que Dios no nos va a dar. Y a veces no es el momento tampoco para recibir. Nosotros estamos acostumbrados al inmediatismo. Pedimos y queremos ya en el momento. Y Dios actúa diferente. El tiempo de Dios es diferente del nuestro. Así que pidamos, no tengamos miedo de pedir. Pidan y se les dará. Golpeen y se les abrirá. Pero claro que Dios tiene su tiempo. Y claro que debemos pedir siempre cosas buenas. Buenas para nosotros, pero que no hagan daño a los demás. No podemos pedir que Dios haga mal a una persona. Esto claro que no va a hacer. Entonces, qué importante también pedir esto. El final del evangelio es un poco la clave para esto. Todo lo que ustedes quieren que alguien haga por ustedes, hagan también ustedes por ellos. Seguramente así vamos a recibir de Dios esta gracia para poder tener lo que necesitamos y lo que Él puede darnos. Ojalá podamos vivir esta dimensión. Ojalá podamos también nosotros aprender a pedir y tener en cuenta que Dios en el momento oportuno nos dará lo que es lo mejor para todos nosotros. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.